Apenas somos dos desconocidos con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase Y hoy me vestí de rojo y me puse más linda de lo normal a que tal mi autoestima porque sabía los invitados que iba a tener el día de hoy No es solamente un guapo, no señora, son dos Mau y Ricky, bienvenidos a Trendiando Ahora sí me enamoré mal, 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 mal Estoy perdidamente enamorada de ustedes No solamente yo, todos los colombianos saben cómo los queremos en Colombia, ¿o no? Nosotros amamos a Colombia, lo tenemos en nuestro corazón desde hace muchos años y nos sentimos en realidad en parte muy colombianos Y Colombia adora no solamente el talento de ustedes sino también a su patria Amamos a Venezuela El viernes pasado tuvimos la oportunidad todos de evidenciar un momento único en la historia donde la muestra de solidaridad no solamente de Colombia sino de muchos países para la situación de Venezuela Fue muy clara, tuvieron la oportunidad de cantar, acompañado de grandes artistas ¿Cómo vivieron esa experiencia? Mira, tú sabes que es hermoso el poder de la música La música es impresionante como logra unir a tanta gente Aparte ver como colegas nuestros que no son de Venezuela Como se unen y el amor que le tienen a nuestro país Eso es muy bonito La verdad es que estamos orgullosísimos de lo que sucedió de poder ser parte de algo tan histórico y tan bonito El concierto más importante de nuestra carrera Sí Ay, qué lindo, qué lindo ese título que le has puesto a este evento Pero qué tal si hablamos de otras cosas Porque muchas niñas que las dejó el novio en algún momento mezclaron Guaro con tequila definitivamente Porque entre ustedes y Yatra ya nos querían emborrachar a todas Perdonen por eso Causamos varios dolores de cabeza Muchos, pues claro, imagínese esa mezcla Mara, el otro del uno no se acordaba ni qué es lo que ha pasado Es que no cabían los efectos secundarios dentro de la canción Ya, te faltó Entonces tuvimos que dejar esa partecita fuera Pero la verdad es que al final mucha gente logró lo que esperaba El objetivo, el objetivo Y en ciertas licorerías han hecho el combo que no tiene novio Ay, buenísimo Entonces te dejan un precio especial igual Bueno, sé que se la llevaba muy bien con Sebastián Yatra, cuénteme esa experiencia de trabajar con él Sé que son amigos personales Que viven riéndose todo el tiempo Que se hacen bromas porque ustedes son divertidísimos Al igual que él Qué cariño tienen para Sebastián Mira, se siente como si fuésemos hermanos La verdad Y no lo digo así Típica vaina que uno No, en realidad Cada vez que nos vemos nos morimos de la risa Y tenemos un poco como que esa confianza De poder molestarnos Y tener ciertos chistes Que normalmente uno no podría tener con un colega ¿Me entiendes? Entonces es divertidísimo De hecho lo acabamos de ver hace poco Y pasar el día con él Y trabajar con él Hacer música con él Es siempre un placer Porque aparte nos entendemos Entonces cuando hacemos música juntos Se siente como que esa conexión Y influye Y salen cosas muy bonitas Y luego de mezclar guaro con tequila Pasamos a ser desconocidos Eso Es que esas mezclas terminan en esto Volvemos unos desconocidos Grave el asunto Donde también están trabajando De la mano de artistas Que queremos muchísimo Con Manuel Turizo Además con el cuñado a bordo y todo Con Camilo Que lo conocemos Desde que era así de grandecito En nuestro país Hablemos de desconocidos Bueno desconocidos Es una canción que realmente pues Ha cambiado el juego para nosotros Una canción que sigue después de cuatro meses O sí, cuatro meses De estar fuera Entre los diez videos más vistos en el mundo Todos los días Entonces eso es muy chévere Sí, en Colombia La canción está funcionando muchísimo Venimos de estar Más o menos un mes en Colombia Y suena en O sea, abres la nevera y suena En todo lado Eso es muy lindo Y estamos muy agradecidos Por como han adoptado la música Y nada Nosotros queremos seguir haciéndola Para que la gente siga disfrutando Mezclando guaro con tequila Besándose en las discotecas con desconocidos Y pues en la nueva Que sale pronto también Que es algo que nos tiene muy emocionados Porque uno puede ir viendo el crecimiento Con cada canción que hemos sacado Y tenemos la esperanza La esperanza y la certeza Que viene ahora Va a ser la más importante para nosotros Bueno, pero antes de hablar De eso que sí quiero que me adelanten algo Hablemos un poquito del video desconocidos Que a mí personalmente me encantó Me fascinó Sí, pero claro Me fascinó Quién fue el creador Quienes estuvieron trabajando ahí Equipo de qué nacionalidades Porque sí me pareció muy innovador Y muy creativo Que a pesar de que es algo Que hemos visto mucho El tema de pasarse el teléfono Y la cosa Es una manera muy divertida También de hacer un video entretenido Porque a veces las canciones Son buenas Los videos no tanto Y ese tiene el boom perfecto Mira Lo hicimos con Mike Hogue Que es un director extraordinario Yo creo que la clave estuvo No solo en una idea muy cool Muy divertida Que es esto De las citas a ciegas Como que rápidas Pero aparte Mike nos dio la libertad A todos De poder improvisar En cada una de nuestras partes De esas citas ciegas Entonces Es muy cool Porque notas un poco Con las personalidades De cada quien En cada uno de esos momentos En los que estamos ahí Improvisando Y tratando Como que de De actuar A lo que nosotros pensaríamos Que sucedería En una cita ciega Común ¿Entiendes? Entonces fue muy divertido Porque yo de repente Veía a Manuel O a Julián O a Camilo Hacer cosas Que todo el set Se moría de la risa Porque eran todos improvisados Entonces De esa manera Yo creo que La gente puede conectar Muchísimo más Y también Con la buena onda Que se sentía en el video Y con ese amor Que le pusimos Yo creo que la gente Se nota mucho Ahora sí Adelante Manuelito ¿Qué viene? Y eso que están calentando Ahí ya listo Oye El nuevo sencillo Sale muy prontito O sea En los próximos Par de Días Semanas Uy Meses Ya No, no Pero años Esto pronto Algún día va a salir Esto va a salir en breve La verdad es que Es una canción Hicimos el video En Santa Marta, Colombia Con Daniel Durán Y es con una colaboración Pero ustedes ya hay que pasarles Pasaporte nuestro ¿Cierto? Ya Talísimo Lo hicimos en Medellín Y este en Santa Marta Mira Eso tiene que ser Ah, y el de ya no tiene novia en Bogotá Exacto No, ya Y el de mi madre en Bogotá La mitad No, los nombro Todo, mira, háblame Yo como autoridad Yo no sé si ustedes sepan Yo tengo una corona Ajá De señorita Colombia En mi casa Y eso a mí me da un título importante Para poder bautizarnos Colombianos Por favor Así que hoy en Trendeando Así como la reina Te bautizo Y yo Ay, momento que me caigo en la emoción Y todo De volvernos colombianos No, pero me voy a levantar Para hacer eso A ver, si yo lo necesito Yo En nuestro país Con colaboraciones diversas Que nos encanta Pónganos a bailar Y pues por ahí derecho también Pongamos a mezclar guaro con tequila Y que se nos olvide Y que hartos desconocidos Les demos un pico por ahí derecho Gracias por acompañarnos Eres lo máximo Te voy a dar un beso porque Vieron, nos enamoré ya Pero hace rato Desde que llegué Te tengo en la mira Desde que llegué Ay, Dios mío Perfecto Gracias Gracias Y si quieres Pues nos enamoramos Te vamos a pasar un buen rato Paso a paso Queda aquí Amor Camilo Mano en tu riso Julián en tu riso Cool Chau 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 Chau